Y bueno, toca hablar de Yolt, la nueva película de Kate Beckinsale que se ha estrenado en Amazon y nada, todo sin spoilers, os voy a decir lo que me ha parecido, lo que os podéis encontrar, así que nada, empezamos. Hola a todos, mi nombre es Iñaki, bienvenidos a mi canal y toca hablar de Yolt, esta nueva película de Amazon que sí ya se ha estrenado hace unos días, así que ya podéis encontrarla en la plataforma. Yo no la había visto, pero bueno, en cuanto me enteré que la protagonista era Kate Beckinsale, es decir, la protagonista de Underworld, yo no podía no ver esta película, así que bueno, ya me la he visto. Es una película de acción dirigida por Tania Wessler, con el guión de Scott Watcher y Louis Wathemouth. En el reparto, por supuesto, nos encontramos con Kate, también con Jay Courtney, Stanley Tucci, Laverne Cox y Bobby Canabel. Aunque tengo que decir que la película va sobre Kate Beckinsale, te quiero decir, ella es la absoluta protagonista, la que más minutos tiene en pantalla y la que verdaderamente importa, porque el resto, pues, aparece por ahí, te quiero decir. Nos adentramos en la vida de Lindy, una chica que sufre un trastorno neurológico crónico, que hace que su cuerpo, pues, se altere en ciertos momentos y la inunde. Un impulso totalmente asesino, agresivísimo, que hace, pues, que si no le gusta algo, pues, te arree un mamporro, te quiero decir. Ella está bajo el control de un aparatito que le da como descargas cuando le dan estos impulsos. Y, bueno, pues, conoce a un chico, un chico que le encanta, que le flipa, que le maravilla. Y, bueno, ese chico es asesinado, así que ella va a intentar buscar venganza. Me ha dado la impresión de que esta película creía ser atómica, esa película protagonizada por Charlize Theron. Está bastante lejos de ser esa película. No tiene ni esa dirección, ni esas escenas de acción, ni tampoco esa interpretación, porque Charlize Theron es maravillosísima. Pero sí me ha dado una sensación de que quería parecerse a esa película. Desde luego, esta película se ha quedado en un nivel muchísimo más mamarracho, ¿vale? Tanto en diálogos como en situaciones, como en todo, creo que es muchísimo más mamarracha. Y es verdad que he leído a muchísima gente, pues, diciendo, bueno, una mierda de película, porque se queda así, porque es muy tonta, porque los diálogos son absurdos. Pero la verdad es que lo he abrazado todo eso, como he dicho, un espíritu muy mamarracho. Y yo me lo he pasado muy bien. Creo que es una hora y media en la que si te gusta Kate Beckinsale, pues, la ves y disfrutas. Porque de verdad que ella, pegando patadas, yo me lo paso muy bien. O sea, me vi toda la saga de Underworld por ella. Bueno, y porque eran malpiros y hombres lobo, pero principalmente porque ella es maravillosísima en ese papel. Y solo era para verle pegar patadas. Y en esta película lo hace multiplicado por 25 y encima se le nota esa ira, ese enfado que tiene en su interior. Pero bueno, tengo que decir que si tiene un buen arranque, luego la peli... Creo que la peli va flojeando, como que le faltan esos ingredientes de tener escenas de acción muy bien montadas. O tener algún plano secuencia de luchas, o no sé. Le faltan ingredientes en el interior de la película. Que se queda un poco en la superficie. Si hubiesen arriesgado un poco más, si hubiesen dado ese paso en ser Atómica o incluso John Wick. Creo que le hubiese sentado muchísimo mejor a la película. Pero claro, Atómica y John Wick son producciones con una preproducción, con unos ensayos, con unas coreografías muy complicadas. Y muy complicadas de replicar. Así que entiendo que esta película lo haya tenido un poco más difícil para tener todo ese tiempo, toda esa capacidad para llegar a este tipo de producciones. Pero aún así, creo que es entretenimiento puro en Amazon. Vamos, estás un fin de semana en casa con unas palomitas, un gin tonic y tú te pones la película. Y yo creo que por lo menos con ella te lo vas a pasar bien. Creo que le falta esa ambición en el guión y en la dirección. Que bueno, también creo que es una de las primeras películas dirigidas por esta directora en acción. Ha dirigido otras películas, pero no con este corte. Así que bueno, es su primera película de acción o por lo menos eso es lo que he llegado a descubrir. Así que bueno, espero que con su segunda película, si hace en segunda parte de Yolt, que de verdad la peli da para muchísimo más. Veremos si esa ambición en la dirección se nota o no se nota. Si es que repite. Bueno, aquí hay muchos y si, si ella repite y si hace en segunda parte y si a ella le apetece hacerlo, te quiero decir. O sea, hay muchos quizás. Y nada, lo dicho, lo que llevo diciendo. Si tenéis ganas de ver una película de acción desenfadada con ese toque mamarracho, yo os la recomiendo. Al final es una peli de acción romántica, venganza, una mezcla bastante peculiar. Con una actriz que nos ha dado esa saga de Underworld. Así que si os gusta ella, pues veis la película. Yo creo que es exactamente lo mismo que nos pasa con Mila Jovovich, por ejemplo. Que protagonizó esa saga de Resident Evil, que muchos nos enamoramos de ella. Y luego hace una película y yo me la veo. O te quiero decir, aunque sea un cuadro de comedor. Pero yo la veo, la disfruto, verla a ella pegar patadas. Pues en este caso yo creo que es exactamente lo mismo. A Yolt le doy una puntuación de 2,5 estrellas sobre 5. Es decir, una probadillo. Yo creo que da lo que se propone. Y que desde luego abre la puerta a que se convierta en una pequeña franquicia de películas mamarrachas de acción. Que hay que decir, este tipo de películas de venganza tampoco hace falta que sean dramones enormes. Y que se tomen demasiado en serio. También hace falta películas de acción, de pegar patadas. Que sean mamarrachas, que sean desenfadadas. Que sean, pues esto, como Yolt. Te quiero decir. Tiene que haber un poco de todo. Un poco de variedad. Desde luego esta película no va a marcar absolutamente nada. No creo que perdure en la mente de la gente. Pero eso un rato agradable os lo va a hacer pasar. Aquí abajo en comentarios podéis decirme si la habéis visto, si no la habéis visto. Podemos debatirlo aquí abajo en comentarios. Y nada, como siempre, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico. Os invito a que os suscribáis a mi canal aquí abajo. Y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Así que nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!